Televidentes, bienvenidos a una semana de noticias en un norte productivo para todos, el programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander. Saludamos a nuestra audiencia, quienes nos sintonizan a través del canal TRO y los diferentes medios de comunicación, así como las redes sociales. Estos son los titulares de las noticias. En el municipio de El Tarra, gobernador hizo anuncios de inversión para el mejoramiento y recuperación de vías e infraestructura escolar. El gobernador William Villamizar Laguado participó en la audiencia pública de transparencia organizada en Cúcuta por la Comisión de Moralización de Norte de Santander. Deportistas de la Liga de Judo presentaron balance positivo del 2018 gracias al apoyo de la Gobernación. Iniciamos. El gobernador William Villamizar y su equipo de gobierno hizo entrega de ayudas técnicas en el municipio de El Tarra, donde también se hicieron anuncios de inversión para mantenimiento en la vía Tibú-El Tarra-Convención, entre otros proyectos viales. Hoy hemos anunciado 2 mil millones de pesos para el mantenimiento de la vía entre Tibú-El Tarra-Convención, cerca de 750 millones de pesos para la red terciaria que se va a coordinar con los presidentes de Junta de Acción Comunal y con la Alcaldía de El Tarra para poder mejorar la red terciaria. La educación para esta zona del departamento se fortalecerá con la construcción de 10 nuevas aulas en el Colegio Monseñor Díaz Plata, una inversión cercana a los 600 millones de pesos, mientras que el programa de alimentación escolar continúa beneficiando a 3.700 niños. El gobernador tuvo en cuenta estas necesidades y ha priorizado recursos a partir de la vigencia de 2019 por valor de 500 millones de pesos para construir 10 jaulas, más 80 millones de pesos para un muro perimetral en una sede del corregimiento de Orú. En materia de conectividad, la secretaria de las TIC, Marina Lozano, dio un balance de los proyectos ejecutados en 2018, entre los que se encuentran la entrega de equipos portátiles, tablet y zonas Wi-Fi. Vamos a seguir trabajando, de verdad que esta es una población que requiere del acompañamiento de la administración departamental y de verdad vemos la necesidad de que este municipio cuente con este servicio de conectividad gratuita para que esté a un clic de distancia de cualquier parte del mundo. 400 adultos mayores fueron atendidos a través de la Secretaría de Desarrollo Social con la entrega de mercados y ayudas técnicas. Las mujeres también recibieron apoyo a través de la Secretaría de la Mujer, programas destacados desde la administración municipal y la comunidad. Quedamos muy satisfechos con los anuncios y los compromisos que hace el señor gobernador para desarrollarlos en esta próxima vigencia del 2019. De otra parte, el mandatario de los Norte Santanderianos participó en la audiencia pública de transparencia organizada desde el Gobierno Nacional y la Comisión de Moralización de Norte de Santander para dar cumplimiento al compromiso adquirido por el mandatario seccional en la visita del presidente Iván Duque a la ciudad de Cúcuta el pasado 24 de noviembre. Durante el encuentro, el mandatario seccional estuvo atento a cada una de las inquietudes expuestas por los veedores de los diferentes municipios del departamento y dio respuesta a las dudas de la comunidad. Tuvimos la posibilidad de intervenir para aclarar un tema que tiene que ver con la compra de un predio de una vía que se está ejecutando en Salazar y que no le han cancelado a la señora dueña y propietaria del mismo. Un parque en el Zulia, el parque Las Piedras, en donde habría unas dudas sobre el costo de un monumento que se hizo la parte gastronómica y de unos juegos infantiles. Y pues a pesar de que vienen las respectivas investigaciones, pudimos aclararle directamente a la comunidad. Nos parece que es muy importante tener la oportunidad de aclararle a las comunidades estas situaciones y por eso acompañamos de principio a fin esta audiencia pública. Entre tanto, los representantes de los organismos de control se comprometieron con la comunidad a hacer seguimiento a cada uno de los procesos e iniciar las investigaciones. En la visita del señor presidente de la República, Iván Duque, del taller Construyendo País, un grupo de ciudadanos solicitó ser atendidos y que le fueron escuchadas toda una serie de denuncias por supuestos hechos de corrupción en todos los niveles. Se programó entonces esta audiencia por parte de la Presidencia de la República, cumpliendo con esa instrucción y obviamente escuchando todas las denuncias que se generaron en el día de hoy. Para el jefe de la Administración Departamental es importante que la comunidad tenga participación activa en todos los procesos realizados desde los diferentes organismos. Avanzamos en más temas porque la Liga de Judo entregó el balance positivo de los logros obtenidos para la región en el año 2018 con el apoyo de la Gobernación a través del Instituto de Deportes del Norte de Santander. Durante este año de trabajo, el Judo ha logrado más de 57 medallas entre competencias nacionales e internacionales, desacando el nombre del departamento en esta disciplina, como en los Superate realizado por Coldeportes, la Supercopa de España, los Panamericanos y los Suramericanos Escolares. Está formando semilleros, todos estos muchachos a medida que van creciendo van logrando nuevos triunfos para nuestro departamento, esto nos llena de orgullo y hoy a nivel nacional Judo ha recuperado una de las posiciones que obtuvimos en el pasado y queremos que todos nuestros medallistas, siempre que salgan, vayan por la de oro, logren las mejores preciosas. Hasta la fecha llevamos 57 medallas, de las cuales 12 son internacionales y una de las más importantes es la que obtuvimos en España con Valentina Rubio, que es la primera vez que Colombia queda con una medalla de oro en una Supercopa de España, donde viene toda Europa. Desde la administración departamental se ha brindado toda la asistencia y el acompañamiento a los participantes de esta disciplina, donde se han gestionado ayudas médicas e intervenciones quirúrgicas para los deportistas que se han visto afectados por la práctica de este deporte. Quiero agradecerle de todo corazón al gobernador, a la esposa del gobernador y al doctor David Castillo y a la presidenta de la liga, son personas que desde que empezaron los Juegos Olímpicos para mí, ellos me dijeron no, vamos, hágale, me lesioné, hace dos días mi papá, que es el que estaba haciendo la gestión para la operación, vino acá, habló con la esposa del gobernador y me dijo claro, con mucho gusto, nosotros hacemos lo que se pueda, el doctor Omar Páez, una persona que desde que me revisó me dijo no, yo la opero, hagamos todo lo que se tenga que hacer. La meta de estos campeones es seguir dejando el nombre del departamento en lo más alto del podio, mientras que la de la gobernación es continuar fortaleciendo la práctica deportiva. Y el mandatario regional, William Villamizar, visitó el complejo carcelario de Cúcuta, donde sostuvo un encuentro futbolístico con integrantes de diversas guerrillas, actividad con la cual se quiso demostrar la capacidad de reconciliación en la que se trabaja desde la administración departamental. En un encuentro deportivo en el que participaron exintegrantes de diferentes guerrillas y grupos al margen de la ley, en la cárcel modelo de Cúcuta, el gobernador William Villamizar Laguado, como un gesto de paz y solidaridad, para eliminar las barreras del conflicto, acompañó a los reclusos en una jornada deportiva. Estamos generando un hecho de paz, un hecho de reconciliación, un hecho de confraternidad, aquí en la cárcel modelo de Cúcuta, en la penitenciaría, en donde hemos logrado avanzar en un gran encuentro deportivo relámpago, en donde estuvieron en los mismos equipos miembros del ELN, del EPL, de los grupos paramilitares y de las FARC, que están recluidos pagando sus condenas. Hemos permitido llevar un mensaje a todos los internos, casi 5 mil, de que puede haber paz entre ellos, de que puede haber solidaridad y amistad. Los reclusos resaltaron la labor que realiza la administración departamental en pro de las personas privadas de su libertad en la región y el esfuerzo por llevar la reconciliación en esta época de paz y alegría. Darle muchas gracias, darle a conocer a la sociedad, que aquí estamos integrados, que no es como nos miran desde afuera, aquí hay integración, aquí estamos unidos, siempre trabajando por una misma lucha y aportándole ese granito de arena a ese proceso y a esos gestos de paz. Nosotros le apostamos a esta convivencia con la lucha, pero con la lucha de las ideas y queremos una sana convivencia y eso lo queremos demostrar hoy acá con esta integración. La Gobernación de Norte de Santander también ha venido haciendo inversiones para mejorar la infraestructura de los centros carcelarios de Cúcuta, Ocaña y Pamplona con el propósito de llevar calidad de vida a quienes allí habitan. La Navidad es una época donde la luz de la esperanza brilla con más fuerza. Hagamos que el mensaje fraterno de esta bella época permanezca en nuestros corazones todos los días de nuestras vidas. La familia de la Gobernación de Norte de Santander les desea a cada uno de ustedes una Feliz Navidad y un próspero año 2019. ¡Feliz Navidad! Con esta información concluimos un Norte productivo para todos recordándoles que en pantalla están las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y el portal web de Norte de Santander para que interactúe con nosotros y la oficina de prensa. Nos vemos mañana con más noticias. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!